¡Gracias! 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 No sé de qué me acusaban Justine Dentoxeame Por más que yo preguntaba Pero de Inquiermina Jell Pues aquí hay something Jamie Eden Ayer Congo side in the country Wet in the nigga de Dex No sé de qué me acusaban Justine Dentoxeame Por más que yo preguntaba Pero de Inquiermina Jell Habéis conseguido humillarme Si así lo queréis entender Que necesidad de aislarme Motivos para detener Si no me dejáis explicarme ¿Cómo me vais a entender? Guinea siempre va a escucharme Yo soy el nuevo Maele Solo en las selvas oscuras Yo me preguntaba qué pasaba aquí Si esto parece los 90 ¿Dónde coño va este puto país? Si yo solo soy un artista Yo no entiendo política Yo mezclo las voces en pistas Yo no sé qué hago aquí No pertenezco a ningún bando Yo no me vendo por money Cuando venga el fanfaroneando Yo me alejo, os veo como zombies Tu primo la está liando Este que él llama es Mr. Obi Un primo defiende a su primo No solo primo, también somos homies No sé de qué me acusaban No sé de qué me acusaban Justine de en toque se ame Por más que yo preguntaba Pero de en que el Minagel West, aquí a sante Jamie, Eden, a gel Congo, side, in a country Wet y la niga de Vex No sé de qué me acusaban Justine de en toque se ame Por más que yo preguntaba Pero de en que el Minagel West, aquí a sante Tongo side, in a country No sé de qué me acusaban Justine de en toque se ame Por más que yo preguntaba Pero de en que el Minagel No sé de qué me acusaban No sé de qué me acusaban